El 4 de julio marcó la décima vez que Joey Just Chestnut ganó el campeonato de Nathan's Famous Hot Dog con un récord de 72 salchichas y bollos. En la categoría femenil, Mickey Sudo logró comer 41 hot dogs para ganar por cuarta ocasión el campeonato. Además, durante la competencia masculina, cinco personas fueron puestas bajo custodia por interrumpir el evento. Los detenidos desplegaron una pancarta en protesta por los derechos de los animales antes de que la policía los esposara para alejarlos del lugar. Los manifestantes pertenecen a un grupo llamado Direct Action Everywhere y querían detener el concurso. También miembros de People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, distribuyeron hot dogs veganos fuera del evento. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.